Primero los pobres, así lo haremos estos seis años en Durango, expresó el gobernador Esteban Villegas al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita. El mandatario federal visitó la Sierra de Pueblo Nuevo, una comunidad indígena en San Francisco de Lajas con la intención de dar seguimiento al plan de justicia de los pueblos Odan. Después de una serie de rituales tradicionales y escuchar las necesidades de los indígenas, el gobernador Esteban Villegas destacó que Durango es un estado de enorme riqueza social y le informó al mandatario que se aprobó el presupuesto 2023 de manera unánime, ya que se quitaron los privilegios a los funcionarios y se destina el dinero a los que más lo requieren. Presidente, usted lo sabe, Durango es un estado de enorme riqueza social y cultural. Durango se enorgullece de su diversidad de pensamiento, de orígenes, de costumbres y de su arraigo. Somos una tierra hecha de muchas voces, de mucha historia, de un enorme legado de mujeres y hombres de gran valor, de muchas batallas, pero también de memoria y de compromisos con los nuestros. Somos un pueblo que se enorgullece de su gente, forjados en el trabajo, en la solidaridad y que sabemos salir adelante y sabemos extender la mano y expresar nuestra gratitud. Porque conoce Durango como conoce todo el país y cada vez que el presidente Andrés Manuel viene o va a algún otro lugar, se nota en muchos sentidos, pero sobre todo en los beneficios que va dejando a su paso, con el esfuerzo de sociedad y gobierno en los beneficios para toda nuestra gente. Sí, es en obras con caminos de calidad que hacen las distancias sean más cortas y los abrazos familiares más duraderos. Por eso, todo lo que le han comentado hoy, presidente, de los caminos, yo le quiero compartir, cuente con todo el apoyo y con todo el respaldo del gobierno. Cuando un político cree que todo está y emerge a su alrededor, en ese momento deja de servir para la política. Y usted nos lo ha enseñado muy bien, presidente, primero la gente y primero los pobres. Y así lo haremos estos próximos seis años en este gobierno.